Lo que vive me joda de lunes a lunes Y ahora suena El reja Barco de la costa Yo soy así, soy refiestero Y con mi plata hago todo lo que quiero Yo soy así y no me importa nada Toda la noche la paso de caravana Dame esa cosita de moña Hay que saber, luter Nos dormimos hace cuatro días Nos cabe la noche, nos gusta la gira Y que digan lo que digan Nos va a cambiar mi vida, amor Nos dormimos hace cuatro días Nos cabe la noche, nos gusta la gira Y que digan lo que digan No va a cambiar mi vida Si en verano todos se cagan Y de los cuernos nadie se salva No me vengan con berretines Porque el amor es palo giles Yo soy así, soy refiestero Y con mi plata hago todo lo que quiero Yo soy así y no me importa nada Toda la noche la paso de caravana Esprima esa naranja de moña Me excita, esa demonia hace que yo me derrita Dame esa cosita mamita Lo baila, lo goza, menea la cola Y se pone pilla cuando ella se queda sola No le damos la pera No le damos la pera saborcito Si la demoya pide Traca, 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 traca Yo soy así, soy refiestero Y con mi plata hago todo lo que quiero Yo soy así y no me importa nada Toda la noche la paso de caravana Saborcito en pote A manga larga Búcar rico Casa Music Producciones Imparables, demonio